El placer de una buena taza de café, respetuosa con el medio ambiente. Es la propuesta de esta joven empresa, fincada en el municipio jienense de Guarromán, que utiliza por primera vez en Europa una máquina tostadora cuyo combustible es este, biomasa elaborada a partir de hueso de aceituna. Hemos apostado por esta innovación tecnológica, que en vez de la mayoría de los tostaderos utilizan gasoil, y nosotros queríamos utilizar eso, aprovechar lo que tenemos en la zona, al encontrarnos en la provincia de Jaén, e innovar. Hemos hecho un esfuerzo inversor cercano al millón de euros, y que estamos empezando a recoger los frutos de dicha inversión, ya que nos han dado la semana pasada el premio a una de las seis mejores pymes del año 2013 a nivel nacional. El café proviene de zonas productoras con certificado de sostenibilidad, el material de los envases es biodegradable y para el reparto se utilizan furgonetas eléctricas. Tostamos el café con biomasa o hueso de aceituna para el tema de la contaminación, y claro, era una inconcluencia el llevar vehículos que contaminen gasoil o gasolina. En apenas tres meses ya han colocado el producto en un centenar de negocios hosteleros de la zona. Buenos días, Tadeo. Aquí te traigo el café. Muchas gracias, hombre, que venía. Me viene bien el pedido que lo traigas porque ya queda un quino nada más. Tiene muy buen sabor, tiene muy buena crema, y a la gente, ya le digo, le gusta muchísimo. Once variedades que pasan un estricto control de calidad en el laboratorio, para deleite del paladar más exigente.